Bueno y precisamente hoy que se celebra el Día del Niño, vamos a hablar un poco acerca del tema y las preocupaciones, ya que los programas de apoyo para la primera infancia de los guatemaltecos es precaria, según investigaciones de un centro de estudios, lo que nos ubica a la par de los países más pobres del mundo. El informe reveló que el Estado invierte seis quetzales diarios para los niños que se ubican en las edades de 0 a 6 años, monto que para expertos del ICEFI es insuficiente para garantizar el desarrollo de esta población, vulnerando sus derechos, por lo que recomiendan autoridades triplicar esta cantidad. En los datos estadísticos nos revelan que la mortalidad infantil continúa siendo sumamente alta, también encontramos dificultades de los niños y niñas en el acceso a la educación, a la protección social, los niños y niñas padecen de unas altas tasas de desnutrición, que tienen sus rostros más complejos en el ámbito rural, en las mujeres. Esta baja inversión para especialistas se ve reflejada en la salud y educación, factores indispensables para su crecimiento y progreso. En el tema de salud lo preocupante es que programas claves como el programa de inmunización han sufrido recortes y por lo tanto en estos momentos no existen suficientes vacunas para atender a toda la población infantil, lo que podría repercutir en el caso de Guatemala y en el regreso de algunas enfermedades que ya han sido erradicadas, como la polca. Por lo tanto piden readecuar el presupuesto 2016 a las necesidades de la niñez guatemalteca para mejorar los índices de desnutrición y cobertura educativa para que a futuro se vea reflejado en una población productiva.